En fin, bueno, cambio de tema. Cambio de tema, sí, lo se registró de las personas que sufrieron algún tipo de cuestiones delincuenciales, un levantamiento, tres personas en Zacatecas, allí en la comunidad de Río Florido, en el municipio de Fresnillo. Bueno, se ubica con claridad el señor Pedro Ávila Rodríguez, funcionario también del gobierno de Fresnillo, tiene por ahí alguna tienda también donde él trabaja al margen de ser funcionario, estaba con dos personas más y, de acuerdo con la información, se reportó al 911 que hacia la una de la tarde fueron privados de su libertad estas tres personas, uno de ellos, insisto, Pedro Ávila Rodríguez, llama la atención porque lo que se plantea es que es primo de todos los políticos de apellido Monreal que conocemos, Saúl Monreal específicamente, Ávila, es alcalde de Fresnillo, está en la línea telefónica y le agradecemos que nos platique información, a ver qué sabe, alcalde, buen día, buen día, buen día, Saúl, que es lo último que tiene de información sobre este caso, buen día, Saúl. Pues, muy buenos días, Ciro, buenos días, Manuel, pues, preocupados, lamentamos este hecho, confirmamos el sábado aproximadamente a la una de la tarde, se llevan, privan de la libertad a un primo, primo que es un funcionario trabajador de la presidencia municipal, ya tiene más de 20 años y además tenía su comercio, junto con él se llevan a dos repartidores de una cervecera, él tenía un comercio ahí en Plateros, una comunidad donde somos originarios y donde crecimos y nacimos, que para mí representa algo más, además de primo, yo me crié con ellos, recordarán que yo fui el más chico de los Monreal Ávila y cuando yo tenía ocho días me crié con la familia de los Ávila Rodríguez, entonces, pues, muy preocupados, Ciro, muy preocupados por este lamentable hecho. Pero, además de preocupados, ¿no tienen información, Saúl? No, ahorita no, lo único que sabemos es que ese día se lo llevaron, no hemos estado y vamos a esperar a que la Fiscalía, que el Gobierno del Estado lleve las investigaciones, ahorita están en ese tenor y, bueno, esperemos y confiamos en que se actúe, en que se trabaje al respecto. Pedro es una persona trabajadora, una persona que se dedica al comercio, que los sábados y domingos en eso está, los lunes a viernes estaba trabajando en la presidencia, es una persona que se dedica a su familia y al hogar y al trabajo. En el caso, Saúl, de lo que son las investigaciones, probablemente no sea conveniente hacer algo público, pero platicó ya con el gobernador, finalmente su hermano, finalmente la cabeza de la Fiscalía o de las investigaciones que puede tener coordinación con la Fiscalía. ¿Saber por lo menos el móvil, la razón por la cual levantan a su primo y a dos personas más? Es algo muy raro, la verdad, no hemos tenido ninguna información. Yo he tenido comunicación directa con el gobernador, incluso con el senador, que también están preocupados, ahorita estamos muy unidos como familia, pero no hemos tenido ninguna información. La verdad, se nos hace a todos extraño porque, pues, les decía hace un momento, al trabajar nunca, no hemos sabido el móvil y queremos ser respetuosos a que la misma Fiscalía asuma su responsabilidad y que también nos informe al respecto. ¿La Fiscalía de Zacatecas? La Fiscalía del Estado, sí, sí, por supuesto, porque hemos estado en comunicación permanente y, bueno, como todos los lamentables hechos se está trabajando, yo confío. Y le pedía yo al señor gobernador que, pues, nos informara sobre algún hecho o alguna cosa que trascendiera, pero hasta este momento, pues, no hay. Están en eso, en la investigación, en todo. Están viendo algunos videos, están viendo algunas personas que se están investigando, pero no tenemos, así, con exactitud, el móvil o por qué fue tal hecho. Bueno, quedamos atentos. Gracias por la información, Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo. Buenos días. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Alcalde, gracias. Que esté bien. Ánimo. Y, bueno, pues, ojalá aparezca esta persona y otra vez, Fresnillo, pasan los años, cambian los gobiernos, en algunos municipios siguen los que estaban, en el gobierno del Estado llegan otros y la cosa se sigue empeorando. Van guardias nacionales, van efectivos de las Fuerzas Armadas, se regresan, se mueven y los criminales siguen haciendo más o menos lo que quieren. Ellos también tácticamente se repliegan de un poblado, se mueven en otra zona y cuando quieren, contraatacan. Abrazos, no palazos. Cuatro años, ocho meses. Cuatro años, ocho meses. Este es el país que tenemos en seguridad. Botones de muestra, todos los días hay uno. En el norte, en el centro, en el sur, en el sureste, en el pacífico, la masacre, diez, ¿cuántas? Nueve, diez personas. ¿Qué fue en Ensenada? En Ensenada, sí. En Ensenada, en la maravillosa Ensenada. Había una carrera, un rally y pues algo pasó y como se puede, como en este país se puede. Llegaron y los mataron. Llegaron y mataron a diez personas en Ensenada. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa nada, hombre, tranquilos. Es probable que ni siquiera reporten esos muertos en las cifras de incidencia delictiva y luego cuando nosotros, junto con alguna organización, cuestionamos por qué esos muertos, que sí murieron, que aparecieron, que vimos sus cadáveres, no aparecen en las cifras, en las estadísticas, nos acusan de periodistas vendidos y de enemigos al régimen. El régimen que les cedió el territorio a los grupos criminales, o que se los ha cedido cuatro años y ocho meses. Con la supuesta política de abrazos no balazos, de que como los jóvenes ya reciben apoyos sociales, ya no delinquirán, que como ahora ya no hay corrupción en las policías porque están ahí las fuerzas armadas. Con todo esto que hemos escuchado, que ojalá hubiera dado resultado, ojalá. Ahí están las, ahí están las consecuencias. En fin.